Gracias, diputada presidenta. Aquí hay que reconocer que si bien ahorita lo dijo mi compañera Marta Tagle, había una mesa, hay que reconocer que así es la política, que no estamos abstraídos de la política y que si de verdad queremos construir algo que vaya al centro, de nuestras decisiones, las víctimas, tenemos que seguir construyendo. Y eso fue lo que hicimos el día de hoy, seguir construyendo con todas las fuerzas políticas y por supuesto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el coordinador de la mayoría. Seguimos poniendo en el centro a las ciudadanas y a los ciudadanos. Los diputados que formamos nuestra bancada queremos hacerle también un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Justicia que como siempre ha abierto sus puertas a que sean escuchadas las voces de quienes más necesitan ser visibilizadas y tomadas en cuenta. Hoy tenemos un acuerdo que se está reflejando en la reforma a este dictamen y yo creo que el artículo quinto es uno de los que todas las fuerzas políticas hemos estado impulsando porque se reconozca y se regrese la facultad de atracción a la Fiscalía. Los diputados ciudadanos también queremos reconocer a los coordinadores de todas las bancadas, su disposición, al coordinador Mier, a la vicecoordinadora Marcela del PRI, al diputado Enrique Ochoa, por supuesto, a todos mis demás compañeros por su apertura para que el día de hoy estemos abriendo esta discusión y podamos transitar con una buena reforma en la que no solamente como diputados de esta legislatura, sino como Cámara Revisora, hayamos hecho lo que tengamos que hacer para que la Fiscalía se le pueda dar una herramienta, pero con las modificaciones que aquí nosotros hicimos por el derecho de ser diputados. Nosotros estamos a favor, por supuesto, de esta reserva. Ha sido evidente que los testimonios de las organizaciones y víctimas que, como lo dije, los hemos escuchado, sino que también en la mayoría las Fiscalías locales son ineficaces y no se han rendido cuentas sobre los casos que se investigan y no por quererlo, sino porque a veces no cuentan con las herramientas que se necesitan y la Fiscalía General las tiene. Es por eso que, si bien en nuestro ordenamiento jurídico vigente está ya considerada la facultad de atracción, esta sólo es válida para casos muy específicos, como el que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para los Delitos del Fuero Común cometidos contra periodistas cuando se ve afectada la libertad de expresión. Muchas de las víctimas fueron claras en expresarnos la impotencia de que las investigaciones no rindan frutos o que parezca que se realizan prácticas dilatorias o que terminan desincentivando la búsqueda de justicia de las familiares y las víctimas. Reformar este artículo, quinto, para facultar a la Fiscalía la atracción de casos cuando lo solicita la víctima y se acredite inactividad o ineficiencia de las fiscalías locales, debe ser una posibilidad para que habilitemos una exigencia clara de justicia. México tiene una urgente demanda de combatir la impunidad. El país se ubica en la posición 60 entre 69 países según los resultados del Índice Global de Impunidad del 2020. Movimiento Ciudadano hace de nuevo un llamado para que todos nos unamos las fuerzas políticas a poner como prioridad a las víctimas, no solo escucharlas, sino atender y materializar lo que exigen. Ser empáticos con su sentir, con su dolor por el que se han pasado. Y decirlo claramente, aquí no se le está engañando a nadie. Estamos haciendo las reformas que se necesitan porque al centro están ellas y ellos. Es cuanto, diputada Presidenta.